El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Yo les voy a transmitir en cinco minutitos, ¿vale? Lo que Dios ha puesto en mí Y Dios me decía algo, Iglesia Y es que cuando éramos naturales Antes de entrar en el Espíritu, Iglesia Nuestra confianza la tenemos que poner en cualquier lugar Aleluya Cuando el mundo iba a hacer un viaje en avión Debían de confiar en el piloto que iba a llevar el avión Y tú viajabas confiadamente Aleluya Pero ocurre algo muy grande ahora en estos tiempos Y es que, hermanos y hermanas En este tiempo en el mundo Donde hay aflicción, angustia, adversidad, tormento Quiero ofendirnos Aleluya Que Jehová Dios reprenda a Satanás Debemos depositar nuestra vida Y nuestra fe Más que nunca En nuestro Señor Jesucristo Porque Él nos declara Buscadme en el día de nuestra angustia Que yo le pondré Aleluya El que vive confiado en Jehová Jamás será avergonzado Aleluya Pero ocurre algo en el hombre Aleluya Que dependemos de muchas cosas en el hombre Y solamente debemos defender de Dios Aleluya Y nuestra vida en Dios Aleluya Y nuestra vida en Dios Aleluya Y nuestro pensar, sentir, la vida, respirar Y todo lo que poseemos Tenemos que depositarse lo en Él Aleluya Miren, yo solamente voy a comentar Y ya me bajo, ¿vale? Y pasan a los hermanos A cantar una salamanza Que Dios les bendiga Aleluya Pero es que Esto está ocurriendo En nuestra iglesia, ¿vale? Aleluya Existe la fe emocionalista Que está fundamentada En el estado de nuestro físico Hoy me encuentro bien No me duele nada Estoy lleno de vigor Hoy tengo una fe y tengo una potencia Para adorar a mi Dios Que no hay quien le aguante Pero iglesia Le dijo algo como su fianza Eso al papi no le sirve A Dios le sirve Una fe preexistente Y le dio a mencionar un hombre Que todo el mundo le conocemos Al ciego Martimero Se enteró que pasaba por allí Nuestro Señor Jesucristo Y Él le decía Jesús, Hijo de David Ten misericordia de mí Jesús, Hijo de David Ten misericordia de mí Y la gente decía ¡Calla! ¡Están de quieto ya! ¡Deja al maestro tranquilo! Y dice Pero ¿cómo quiere que esté tranquilo? Yo digo que diría esto Porque aunque no le veo No sé qué yo siento Que si se ha olvidado Esto es todo Y es que no nos ve En la iglesia Al papi todavía no le vemos Pero si le he sentido Que nos sacrifican Y nos vivan Y nos guayan Y nos protege Porque Él Él fue el que se dio la cruz Por usted Y por mí Entonces La fe emocionalista La reprendemos en el nombre de Jesús Yo lo digo en mi iglesia Pero es que eso es mi iglesia Cuando algo no me interesa Lo digo Nani, nani, nani No la quiero ¿Saben por qué? Porque lo que no le ha dado A mi Dios A mi tampoco ¡Aleluya! 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 ¿Saben también qué fe últimamente se mueve en las iglesias? La fe termómetro Según el ambiente Que me rodea Alaba y glorifico el nombre Le dice Hoy hoy es un buen ambiente Hoy me desalo Padre te amo Que quiero calor O te santo Eres el más grande Y un poco que eres Pero como yo me apriento Un poco triste Me siento en un rincón Y ya lo alabo Ya no el santo Y ya no me doy Eso no lo agrada al Papa ¿Saben qué fe le agrada al Papa? Es una fe determinada Es una fe determinada Y debía mencionar Una mujer Una gran señora Que se lo jugó todo Que no tiene nombre Pero se la conoce La mujer de flujo de sangre Una mujer que si la ven en el pueblo La mata en la pelea Era una mujer inmunda No podía estar allí en el pueblo Pero ella tenía Un completo en su vida Y sabe lo que dijo ella Una fe determinada dijo Ay Si yo tocara el borde del maestro Yo sería sana Te lo digo más claro Con un texto de Pablo Todo lo puedo en Cristo Jesús Que me voy carece Que me apedre Que me atene Y que me quieran Perdonen por las palabras Que me quieran escupir Que me pongan Que se aparten de mí Que se aparten Yo voy a por mi sanidad Yo voy a por el cielo Desechemos lo que no le hagan a Dios Sujetémonos en Cristo Porque Satanás Que no va a Dios Lo reprenda Se está aprovechando De la tempestad De este tiempo En el mundo Para derrumbar A la cristianía Pero hoy le declaramos Que le vamos a buscar la ruida Amén Le vamos a decir ¡Muerte! Yo soy tu muerte Amén Porque un fracasado A mí no me va a decir fracasado Porque somos hijos de Dios Amén En verdad que estamos muy contentos De poder estar aquí en la iglesia Yo personalmente no la conocía Y la verdad Me siento dichoso De poder estar con ustedes en esta tarde Y ver que la iglesia Que alaba a Dios Amén Esa es la La mejor cosa que podemos tener hoy en día Es que podamos alabar al Señor Amén Yo soy un hermanico más De allí de Villarejo Amén Que trato cada día de alabar a Dios Amén Con muchos problemas Con muchas dificultades Porque la vida Golpea y golpea y golpea Pero hermanos Atranca y abalanca Aquí estamos Despacito Amén Pero siguiendo A lo más grande Que ha podido venir a alfitar Amén La palabra de Dios Amén Y hoy en día Según mi conocimiento Lo que más necesitan Las iglesias Y el pueblo de Dios Es que nos amemos los unos con los otros Amén Que haya misericordia Unos con los otros Amén Porque dice la palabra del Señor Que descendía un hombre del camino Y cayó a tierra Y cayó a tierra Y allí pasó Los nevitas Y pasó el jadecdote Y pasaron de largo Pero miren Pero miren el buen samaritano Se acercó Se acercó Y le ayudó Nosotros Hoy lo que más necesita el pueblo gitano Es samaritanos Que ayuden En la capilla Porque miren Decir una cosa Subir por aquí Y predicar cuatro cosas Bien o mal Cada uno las puede decir Pero lo importante Es el día a día Ayudar a uno a otro Lo mismo Eso sí se acercará a Dios Eso sí se acercará a Dios Se los prometo Miren Nosotros vamos a cantar Un cachijo de corito Porque no sabemos mucho La verdad Pero cantamos al estilo De los gitanicos Todos somos gitanos Corazán Dijo el señor Y tú de amor Te has hecho contigo Hasta el mundo Te has ganado Amano Ya pido Me adoronaste Con tu amor Me rato Y ahora les digo Que hoy teもの No se acercó contigo Hasta el mundo Me dan Amano Adoronaste Con tu amor Amano ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 que tenemos que mantener un diálogo continuo con Dios todos los profetas del antiguo testamento exhortan a la rebelde Judá pero Abacud no Abacud alienta, anima, consuela necesitamos animarnos los unos a los otros ser que ayudan los unos a los otros me permite no queremos conflictos no queremos guerras queremos hombres y mujeres de paz Abacud, ¿saben qué significa? abrazo yo necesito un abrazo de Dios y si tú necesitas lo mismo vamos a darle una abrazo argentina a tu lado yo se lo voy a dar al candidato porque Dios me lo ha dicho aplausos aplausos ay, que lindo Jacky, Dios te ama mucho ¿qué piensas? que Dios se olvida de ti aquí decían unos hermanos en Villarejo que vinieron a ministrar aunque no a madre se olvida de lo que tiene la luz yo que obvio nunca me olvidaré de ti en esta tarde en esta tarde te dice el Señor que te ama y que te quiere y que te espera con los brazos abiertos aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla a conocer me están grabando, ¿verdad? zapatero lleva ocho años en el gobierno está como loco, hermanos ya no sabe qué hacer para paliar la crisis que hay en España sube la luz le resta a los pensionistas a los jubilados les quita dinero sube los intereses tiene ochenta personas ochenta asesores a su cargo para buscar medidas contra la crisis que hay en España está como loco y España la ha castigado creo que creo no lo afirmo en el noventa por ciento de los ayuntamientos de España de las comunidades de España han ganado el Partido Popular ahora se creen estos que van a cambiar la cosa y yo digo que la política puede cambiar las cosas pero no transformarlas los hombres podemos cambiar las cosas podemos coger y pasar de un lado a otro la cosa podemos cambiar al que está en el coro o al que está en el piano podemos cambiar de pastor podemos cambiar de predicador pero el único que transforma es Dios allí en mi pueblo Alfredo Hermano hay muchos santos y uno de ellos es la virgen de la victoria y cogen los señores las toman a cuestas y le dan un paseo por todo el pueblo ¿saben lo que hacen? los filigreses perdónenme van descalzos se cogen y se atan aquí una cosa que no se lo que es que da miedo veros se ponen un cucurucho en la cabeza que da miedo y dicen ay que guapa cuanto te quiero te voy a poner dos velas dame esto dame pa acá dame pa allá me perdonéis vale yo es que grito mucho pero en esta tarde me quiero sentir libre que Dios bendiga a los hombres y a las mujeres de Dios a los hombres y a las mujeres que tienen dones para el servicio de Dios a esos predicadores que nadie los aguante con nombre en medio de nuestro pueblo o a esos cantantes con nombre en medio de nuestro pueblo que hay que bien un rebondimiento lo llamamos hoy hoy que es jueves el sábado viene a la iglesia de los andaluzes fulano de caer hoy que bien hoy que alegría hoy que gozo vamos a gozar vamos a disfrutar bien traen a este hombre o a esta mujer y saltamos brincamos gozamos y disfrutamos pero sabes que pasa que cuando este hombre o esta mujer se van tú te vas a tu casa igual ¿sabes por qué? porque el hombre no puede larga vida solamente la de Dios por eso en esta tarde Señor viva tu obra en medio de los tiempos ¿quién es la obra de Dios? tú tú eres la obra de Dios que sí que sí que está bien estos hermanos que no hay que los amante pero ha llegado el tiempo se ha pasado y él está igual que antes el único que te da la vida se llama Dios se llama Jesús y en esta tarde está aquí para vivir tu vida en el nombre del Señor España en algún tiempo hace algunos meses se entró en recesión ¿sabes lo que quiere decir la palabra recesión? que no avanza pero tampoco se ha quedado ahí sino que va para atrás y desafortunadamente desgraciadamente con dolor en mi corazón tengo que decir que hay vidas no estancadas sino que van para atrás quizá vengan al culto sí quizá matan sus palmas sí quizá canten para Dios sí es la que voy a decir ahora padre quizá predique la palabra del Señor sí pero vivir ha entrado en recesión espiritual y Satanás lo sabe pero en esta tarde el Señor quiere avivar nuestra vida quiere entrar en lo más profundo de nuestros sentimientos no les conozco algunos conozco de vista pero Dios sí le conoce si yo quiero informarme acerca del estado del hermano que está grabando espiritualmente tengo que pedir informarme a algún hermano y decir cómo es ese hermano pero Dios no es así como los hombres Dios nos conoce sabe nuestro pensar sabe nuestra manera de vivir sabe cómo somos sabe las virtudes y sabe las faltas que hay en nosotros y Él no quiere nuestro mal Él quiere nuestro bien sabéis que hay muchos esclavos de nuestras creencias hay esclavos de nuestras creencias que viven en la casa del padre y no disfrutan de Dios hay gente que usa a Dios para vivir viene a los cultos sí y con eso acá hay en sus conciencias se dan por conforme viniendo a los cultos y participando del culto pero hay otra gente que vive para Dios aún con problemas aún con dificultades aún con enfermedades aún cuando la vida nos golpea como ese hombre llamado que venías que le azotaban por anunciar a Dios y decir ya no hablo más de ti ya no predico más de ti pero hay algo dentro de mí que me consume y en la vida de Dios que te pasa que te ocurre que el problema tiene es que no te deja de lavar a Dios que circunstancias estás pasando para que tu vida haya de caído para que tu semblante haya de caído estás pasando por el valle de huesos secos estás pasando por el desierto o quizá la enfermedad te ha abrazado ¿qué te ha ocurrido David? ¿qué te ha pasado David? ese vigor ese deseo que habría en ti David que cuando vino un incircunciso para avergonzar y llenarlos de miedo a los hijos de Israel que levantaste sin nombre detrás de las omenas fuiste a todo con tu con tu ¿cómo se llama? con tu onda con tu onda cogiste la onda y acero incircunciso de casi tres metros le diste aquí y le mataste ¿cuál fue la victoria que trajiste que hasta te sacaron un cante? pero ha pasado el tiempo de riz y ese deseo que había en ti se ha perdido ahora te quedas en palacio cuando es el tiempo que los reyes salgan a la guerra tú te quedas en palacio David pues normal si te quedas en palacio sucumbes ante la tentación yo quiero que la vida de Dios en esta tarde entre en mi vida yo quiero que la vida de Dios en esta tarde entre en mi vida tiene lo más grande que pueda desear un hombre en la tierra a Dios en su casa en su vida en su hogar hace un poco de tiempo fue el cumpleaños de uno de mis hijos la vida está muy mala no se gana un duro dicen pero yo cada día que salgo el señor me da para comer un día me da uno un día me da uno y otro día me da diez pero hasta ahora no me quedé dos sin comer y me dijo papá quiero la play y usted sin esa esa que vale trescientos cuatrocientos euros digo no hijo que está la vida muy mala confórmate con la orden con esa que vale treinta euros la barraquera recogió y yo y mi mujecita ahorrando un poquito a poco suerte hermano euro a euro ahorrando para poder complacer el deseo de mi hijo para darle lo mejor a mi hijo el Dios el Dios el Dios Padre y desde el tercer cielo vio la incapacidad del hombre para llegar donde está él para ser restaurado y tener acceso al reino de Dios viendo la incapacidad moral del hombre mandó a su hijo Jesucristo a la tierra se encarnó en un cuerpo de carne sufrió vituperios sufrió latigados sus espaldas fueron abiertas y eran como surcos su corona fue su cabeza fue coronada con una corona de espinas que le causaban gran dolor y sufrimiento por eso dice la Biblia que sus gotas eran como sangre se mezclaron en sus poros capilares perdonen la expresión el sudor por el castigo al cual estaba siendo sometido con la sangre que manaba de su cabeza dio lo mejor Jesucristo para que hoy pudiéramos tener un acceso al reino de Dios abrió una puérita en medio de las tinieblas trajo una infusión de vida a la humanidad yo mi mujer sacrificado para darle lo mejor pero saben que ha hecho pastor ha llegado el tiempo y ha cogido el juguete y lo que estaba presumiendo delante de sus primos se sentía orgulloso de su padre y su madre y decía sus primos mirá lo que me ha comprado mi padre mirá lo que me ha comprado mi madre la playstation la mejor que hay han estado rando dice y su primo decenteja me dice no quiero porque tiene mucho valor pero ha pasado el tiempo y sobre lo que ha hecho ya lo ha dicho lo ha dejado a un lado el día que lo dejó a un lado casi que mato con el trabajo que a mi me ha costado el sacrificio que a mi me ha costado día tras día Alfredo un euro un euro un euro y lo ha dejado allá rinconado digo te mato digo dámelo que lo voy a vender que si hay gente que compra lo de segunda mano dame que lo voy a vender y con eso te compro tres hijos de segunda mano y encima cojo algo de dinero para mi y el dijo no quiero que lo vendas digo pues disfruta de lo que tienes pues así hay vidas que no disfrutan de Dios quizás sea porque en tu vida en tus sentimientos han sido heridos quizás sea porque algo ha ocurrido hace algún tiempo viene arrastrando y te perjudica a tu vida y a tu relación con Dios o quizás sea porque no quieres cumplir con el mandamiento de Dios pero en esta tarde te dice el Espíritu deja que la mano de Dios entre en tu vida y a mi de tu vida y a mi de tu vida y a mi de tu vida y en el nombre del Señor mire mi hija y de Dios arregló el alital que estaba derribado hay alitales que están derruidos que están fisurados que están desestructurados quizás sea por la culpa de los sacerdotes que por no cuidar de ellos que era la obligación que tenía aquel sacerdote no me acuerdo como se llamaba su nombre en aquel tiempo su obligación era cuidar del altar y no supo cuidar del altar quizás sea porque la vida le ha golpeado quizás sea porque tiene muchos problemas en su casa quizás sea porque hay problemas entre el matrimonio quizás sea porque tiene problemas con los hijos quizás sea porque tenga problemas económicos no lo sé pero si sea algo que no haga caso de los pensamientos que vienen a su mente diciéndole Dios no lo escucha Dios se ha apartado de usted quiero decirle algo si son argumentos anánicos que Jehová Dios lo reprenda aunque estela el tal fisurado sigue siendo el tal de Dios usted quiere más de Dios hay que pocos que si quiere más de Dios pues es el tiempo iglesia del Señor que pasemos al otro lado al lado de la disposición al lado del anhelo al lado del sacrificio al lado de la santidad para que con sus manos benditas nos fuente para que un día podamos entrar en el reino de los cielos en el nombre del Señor cuantas almas hay vacías de amor cuantas almas hay vacías de amor cuantos sentimientos hay rotos cuantas vidas cuantas vidas cuantas mentes hay con pensamientos que se están cometiendo en la injusticia con ellos y a causa de esto se creen que no pueden llegar a Dios ¿saben algo? yo no sé lo que quiere hacer la gente pero yo tengo mis ideas bien claras yo en mi casa a servir a Jehová Isabel ¿dónde estás? ven aquí problemas los tenemos todos dificultades los tenemos todos pero no podemos caer en el error cerrar nuestra boca y nuestro corazón a Dios no se puede dar a Dios como culpable no se puede dar a Dios como culpable de la situación que tú tienes no culpes a Dios de lo que te ocurre el único que puede ayudar y te se llama Jesús basta ya de tantas quejas el pueblo de Israel no sabía ni lo que quería ¿qué queréis? ¿qué habéis dicho? ¿que el maná se os hace liviano? yo os voy a la carne os voy a la agua tenéis calor os voy a poner una nube tenéis frío os voy a poner fuego vuestro calzado no se va a desgastar pero el pueblo de Israel se seguía quejando de los líderes murmuraban de monseos de los gigantes ya no sabían de qué quejarse hay gente hay gente que como no es que como no puede ser responsable con lo que Dios exige echa la culpa a los demás y se justifica a los demás perdóneme y se justifica en el pastor acércate a Dios con un corazón confiado y deja que la vida de Dios corra en esta tarde en tu vida me permití dos minutos pastor por favor dos minutos cierra tus ojos por favor Cristian ¿dónde estás? sube para acá hijo súba con la familia sube para acá Cristian Saito Quierate Chirate 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 Brian Brad 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 Dó minun понял Por favor, inclina tu rostro y deja que la vida de Dios entre en ti ahora. Es el tiempo de adorar a Dios, es el tiempo de recibir la unción del cielo. Hay miler de Dios en esta tarde para ti, hay bendición del cielo en esta tarde para ti. Deja que el fuego de Dios entre en tu vida y acase todo aquello que impide de alabar y glorificar el nombre de Dios. Ya ante el dolor no pienso quejarme, ante la adversidad empiezo a rebelarme. Ya ante el dolor no pienso quejarme, porque sé que mi Señor siempre estará de mi lado. Tengo escasez y sigo aguantando, tengo necesidad y no pienso rebelarme. Yo he confiado, yo siquiera he confiado, que en la mano del Señor lo dejo todo en sus manos. Yo tengo un Dios que quita el sentido, que vale su peso en oro, que en la mano siguiera a mi Cristo. Yo tengo un Dios que quita el sentido, que vale su peso en oro, que en la mano siguiera a mi Cristo. Yo tengo un Dios que quita el sentido, que en la mano siguiera a mi Cristo. Yo tengo un Dios que quita el sentido, que en la mano siguiera a mi Cristo. Yo tengo un Dios que quita el sentido, que en la mano siguiera a mi Cristo. Yo tengo un Dios que quita el sentido, que en la mano siguiera a mi Cristo. Yo tengo un Dios que quita el sentido, que en la mano siguiera a mi Cristo. Yo tengo un Dios que quita el sentido, que en la mano siguiera a mi Cristo. Yo tengo un Dios que quita el sentido, que en la mano siguiera a mi Cristo. Yo tengo un Dios que quita el sentido, que en la mano siguiera a mi Cristo. Yo tengo un Dios que quita el sentido, que en la mano siguiera a mi Cristo. demonios es de Dios es de Dios ¿sabéis algo? tengo 32 años esto lo que voy a contar es para fortalecer la fe de algunas personas que están en este lugar me ingresaron en el hospital 600 y pico de azúcar había recién salido de una profunda depresión tremenda depresión que tenía quería desaparecer del mapa no quería estar con nadie ni aun con mi mujer ni con mis padres ni con mis hijos ni con mi familia con nadie pero salí de ella con la ayuda de Dios y me dijeron los señores al ingresarme chaval están para meterte en la UBI tienes mil y pico de triglicéridos tienes 20 de tensión tienes 300 y pico de colesterol tienes la virilumina por las nubes tienes 600 y pico de azúcar ¿y cómo te tienes de pie? y yo estaba como ahora normal sí con 20 kilos menos porque día a día perdí un kilo por día me tiré 15 días en el hospital allí tuve a mi compañero a ese que ha subido antes que no hay que lo aguante que está en río allí tenía a mi compañera a mis padres a mis familiares pero cuando llegaba la noche no quería que nadie estuviera conmigo ¿sabéis por qué? porque no quería que me vieran llorar porque no entendía la situación que yo estaba viviendo en mi casa ¿a no? no entendía la situación que yo estaba viviendo en mi casa es decir yo me había entregado a Dios había dado el paso para servir a Dios Señor y ahora de la noche a la mañana esto Señor ¿qué ocurre? ¿qué pasa? ¿dónde estás? no te escucho no te veo no te siento ¿qué ocurre? me has abandonado compañeros del hospital los señores del hospital decían este está lejos porque por las noches me iba porque no quería se quedaron 3-4 días hasta que ya podía pues mantenerme en pie pero a los 4 días no quería que se quedara nadie conmigo por las noches porque cogía como un diamonante y me iba por el hospital buscando la voz de Dios a ver qué ocurre conmigo ¿qué pasa? no me hablas como me has abandonado y al cabo de los pocos días escuché la voz de Dios ¿sabes qué me dijo? confía en Dios tú contigo no me dijo más y le digo por lo que tú quieras llevo 4-5-4 años y medio pinchándome 4 veces al día ¿y qué? aquí estoy aquí estoy con 4 pinchazos que me tengo al día lleno de pastillas ¿y qué? aquí estoy hasta quien quiera ¿sabe lo que te digo? escúchame por favor basta de abrirle las puertas a los demonios basta ya de abrirle las puertas inconscientemente a los demonios a ver abrimos vías y abrimos puertas a los demonios inconscientemente porque él conoce tus miedos él conoce tus temores ¿cómo se llama tu compañera? la compañera de mi hermano Jerovú puedo hacerlo público porque no hay procesía secreta dice la Biblia no tenga ningún miedo Dios está contigo basta ya de hacerle caso a los demonios basta ya de escuchar los argumentos y los pensamientos que se van a hacer en tu mente Dios está contigo apállalo a tu Dios por favor manolo no hagas caso de lo que diga la gente hasta ya de hacer caso de lo que diga la gente tú sabes dónde está tu gordo tú sabes el camino y tienes las ideas bien claras que piense y que diga a la gente lo que quiera pero tú sabes dónde está tú 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 está en Dios cuántas puertas le abrimos a los demonios inconscientemente hay una persona que se está guiando mucho por los sueños ¿sabes? el otro día pastor que me perdonen los hermanos y las hermanas que lleven hábitos vi una película de un señor que no había que la aguantara hijo era un asesino mató a doscientos no había que la aguantara ni acosté y sabes que soñé que yo era ese que mataba a doscientos Satanás conoce los miedos y los temores de cada uno que estamos aquí como conoce mi miedo y conoce mi temor hace proyectar en mi mente cosas que yo tengo miedo a que ocurran porque Satanás no sabe y no puede saber el futuro pero si conoce mi miedo y conoce mi temor y usa de ese miedo y de temor para desestabilizar mi fe y mi confianza en Dios pero vivan los hombres y las mujeres con una mente espiritual con un conocimiento de Dios que los argumentos autónicos a mi no me van a desestabilizar ni me van a hacer que vaya la vida hay muchos Elías en medio de nuestro pueblo pero Elías hombre pero no te ha respaldado el Señor delante de novecientos profetas pero no te ha dado Dios y también a una viuda allí y te has ido al arroyo de creer y Dios te ha alimentado y ahora te quieres morir te vas por el manejo porque una mujer te ha persigido para quitarte la vida Elías ¿dónde está tu equilibrio mental Elías? viva los hombres que tienen un sentimiento de Dios pero que también tienen un equilibrio mental sano a la luz de la palabra y él dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo Dios está contigo Dios está contigo mi hijo no sabe cantar pero a mí no me importa porque soy su padre Amén y que ahí dice yo no sé cantar pues o no canto pues tú te lo pierdes que Dios nos agrada de lo que tú haces si nos agrada con el corazón que lo amas el triunfo el triunfo de tu vida no está en que las cosas te salgan bien sino es que las haga con un corazón salto como me siento orgulloso de mi hijo con el permiso de los pastores que los momentos que pasaron en mi vida agradecido al coño de mi Señor estaba muerto y me diste la vida estaba muerto y no te diste el dolor cada momento de amor y de tu vida me pido a la cosa y me diste el cumplido me apagas y me diste el gusto en tu compañía que ahora vive dentro de mi corazón y si no puedes dar la cosa que vivir me apagas en el final como era para mí y como era saber quizás como era la alegría de mi vida y si no puedes dar la cosa que vivir me apagas me apagas cada uno de mi vida en el final como era una madre y si no puedes dar de mi vida ... ¡Gracias! 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 ¿Quieren más de Dios? Abre su corazón a Dios Y dejen que la mano bendita del cielo Entre en su vida Para que su vida y su hogar se avivaron ¿Cómo se llama tu sonoro? ¿Juan? Quiero decirle algo Con mucho respeto, amor y cariño hacia usted Dios ha entrado en su vida Guárdelo Vuelvo a repetir que me dirijo a usted con mucho respeto Ha hecho muchos contratos usted en su vida Pero el mayor contrato de todos lo tiene ahora El contrato muy valioso, muy valioso en la tierra Que se guardan en la caja fuerte Este contrato se tiene que guardar en el corazón Y encontrará millones y millones de riquetas Para usted y para su hogar En el nombre del Señor Escuchen No tenga ningún perjuicio En abrir su corazón a Dios Que no le importe nada ni nadie Busque la felicidad Y esa felicidad completa está en Cristo Y lo tiene, cuídalo En el nombre del Señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!